La tensegridad de Carlos Castaneda Una estructura hecha de energía La ventana del vidente Intent Reuniendo energía dispersa Perforando las dos columnas de energía La ventana del vidente Despertando el centro del sentimiento Trasladando energía hacia el punto de encaje La ventana del vidente Bajando energía desde arriba de la cabeza A tres diferentes zonas en la parte delantera del cuerpo Bajando energía 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 A tres diferentes Bajando energía Bajando energía Baja Bajando energía ¡Suscríbete al canal! La compuerta estelar. 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 Gracias. Gracias. Gracias.